¿Qué es el decreto de Mendoza? O no puede ir por encima de las disposiciones o leyes provinciales. Así es como en esta próxima sesión de este miércoles vamos a tratar un proyecto que envió el Intendente para poder hacer un estudio realizado por la Universidad Tecnológica y la UNC. Es un estudio que se propone que sea justamente realizado por universidades a las cuales se pueden agregar otras. Así que sería muy bueno que además de las dos hayan otras universidades, inclusive propuestas por los grupos ambientalistas. Me parece que sería muy productivo que se proponga otra casa de estudios para que integren este estudio que se va a hacer de la contaminación posible que produzca el fracking o el daño ambiental. Ese es el proyecto que vamos a tratar el día miércoles. También el Frente Cambio a Mendoza ha presentado un proyecto apoyando la decisión del gobernador de que se realice fracking en esta provincia, que por supuesto nosotros no vamos a acompañar, así es que bueno, es un tema del cual estamos pendientes, preocupados, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del suelo y del agua de nuestro departamento, de nuestra provincia, de los recursos naturales que realmente no podemos ponerlos en juego y dejarlos a merced de los grupos económicos.